Mami Mami, te gusta este vestido que me han puesto Mira, otra me siento A que me ves más mayor, a que me encuentras cambiada A que en el televisor parezco un poco más alta Fíjate en mis ojos, estoy maquillada A que te encuentras mejor cuando me tocan las palmas Si le pides a Dios que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo para que no te vayas Mami Hoy se hace realidad nuestro gran sueño Mami Es como el cielo Mami No hay nadie como tú que me conozca Mami Mami Que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo Para que no te vayas A que me ves más mayor, a que me encuentras cambiada A que en el televisor parezco un poco más alta Mami Fíjate en mis ojos, estoy muy maquillada A que en el televisor parezco un poco más alta A que en el televisor parezco un poco más alta Mami Que todo muy bien me salga A que en el televisor parezco un poco más alta Mami Gracias.